Buenos días, mañana sábado 29 de septiembre, el equipo de Soluciones Verdes estará realizando su 14º Voyage a la misión Macoya 333. Estamos extendiendo esta invitación a un Fixed Crowd Investment de 39 mil pesos colombianos per cápita, donde vamos a tener la oportunidad de crear y maximizar la calidad del impacto social en esta comunidad y, pues, los invitamos a que hayan.